Muy buenas tardes a todos, tuvimos un consejo de seguridad como suele hacerse al comienzo las primeras dos horas y media abierto a voceros de la comunidad, escucharlos, analizar cuáles son sus visiones sobre el problema de seguridad aquí en la localidad de Usaquén, analizar lo que sucedió, luego tuvimos un consejo cerrado, donde tuvimos la oportunidad también de discutir no solamente el problema de Usaquén y de Bogotá, sino del país entero. Este consejo es el primer consejo de seguridad que hacemos en este año, le dimos mucha importancia porque el problema que tenemos en Usaquén es un problema que puede generalizarse en el resto del país, sin embargo quiero comenzar por las noticias buenas, analizando los indicadores de Bogotá, podemos decir que el año que cerró, o sea el año pasado, los indicadores fueron muy positivos prácticamente en todos los frentes. Bogotá cerró con una reducción del 23% en homicidios y eso es una cifra que nos lleva a 16.9% de homicidios por cada 100.000 habitantes, una reducción muy importante frente a lo que teníamos, pero tenemos que perseverar con el alcalde y con la policía y con todos los que están involucrados en esta lucha contra la delincuencia, con la fiscalía, tenemos el propósito de ver si seguimos reduciendo para poder decir que Bogotá el día de mañana, ojalá dentro de poco tiempo, podamos decir que está por debajo de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hemos visto una reducción en Bogotá en lesiones comunes 22%, en hurto de vehículos 18%, en hechos terroristas 40% de reducción, en homicidios, en accidentes de tráfico 4%. El plan cuadrantes se ha venido consolidando, pasando ya a nivel nacional de 769 cuadrantes a 1036 y vamos a seguir, perdón, aquí en Bogotá, a seguir aumentando para que ese plan cuadrantes esté funcionando en la mayoría, si no en toda la ciudad. En el caso de Usaquén, una de las solicitudes de la comunidad es que invirtiéramos el orden de la presencia de ese plan cuadrantes de la policía, que en lugar de estar abajo e ir subiendo, más bien que estén arriba y de pronto puedan bajar, eso lo vamos a hacer. Y tiene toda la lógica, fue una iniciativa de uno de los voceros de la comunidad. En materia de operatividad de la policía, se aumentó también el número de capturas en flagrancia, 46%, en incautación de estupefacientes, 49%, se duplicó la captura de guerrilleros integrantes de Bacrim y también fueron desarticuladas 206 bandas delincuenciales completamente desarticuladas por la policía. Para poder continuar con esta lucha contra la delincuencia en todas sus modalidades, para poder ser más efectivos, necesitamos de la ayuda de la comunidad. Y pudimos percibir aquí en este Consejo de Seguridad, como hemos percibido en todo el territorio nacional, que existe cierto miedo de la gente a denunciar. Por eso, en la discusión surgió, y Lucho Garzón con su creatividad, dijo, hay que hacer una gran campaña contra el miedo. Y creo que eso es algo que vamos a articular para poder darle más confianza a la comunidad, para que pueda colaborar más con la fuerza pública. Ese matrimonio, comunidad-fuerza pública, cuando existe una verdadera voluntad de colaborar, el resultado es que se multiplica la efectividad de la lucha contra la delincuencia. Y si podemos vencer ese miedo, denunciar más y colaborar más, sin duda alguna nos va a significar un incremento importante en materia de efectividad en la lucha contra la delincuencia. Específicamente para Usaquén, con la policía, con la fiscalía, con el señor ministro, con el señor alcalde, hemos venido discutiendo qué se puede hacer en forma inmediata para mejorar la seguridad aquí en Usaquén. Se va a hacer una intervención, una intervención que se ha hecho en otros sitios del país, con mucha efectividad, con mucho éxito, 150 policías adicionales que vienen a hacer una intervención con un componente importante de policías que tienen que ver con la infancia y la adolescencia, porque hemos notado que aquí hay un problema con los niños que están siendo utilizados por los criminales o los niños que están siendo inducidos en la droga, en las pandillas, y en eso pues vamos entonces a hacer una intervención para poder combatir con más eficacia ese tipo de crimen. También tiene un componente importante de inteligencia. Esto lo vamos a hacer no solamente aquí en Usaquén. Con el señor fiscal hemos venido discutiendo y hoy lo ratificamos. La propia fiscalía va a sufrir una transformación con las facultades que el Congreso está discutiendo y que espero que apenas se reanude el Congreso el proyecto de facultades para la reingeniería de la fiscalía, para reestructurar la fiscalía, se ha aprobado. La fiscalía tiene muy claro ya cómo tiene que cambiar para poder luchar con mayor efectividad en la lucha contra el crimen organizado. Lo que hemos visto aquí en Usaquén, lo que hemos podido percibir en otras localidades de Bogotá y en muchos sitios del país son manifestaciones de crimen organizado. Hay crimen organizado de alto nivel, como son las llamadas BACRIM, y crimen organizado de más bajo nivel, que hemos llamado bandas delincuenciales, que de todas formas operan con una mentalidad mafiosa de tratar de controlar el territorio, de extorsionar los comercios, de extorsionar el transporte, y de controlar el microtráfico. Y para combatir ese crimen organizado, pues la fiscalía con toda la razón dice necesito cambiar mi paradigma, porque la fiscalía ha estado en cierta forma diseñada a perseguir el crimen individual, pero no el crimen organizado. Y en ese sentido el fiscal ya está anticipándose y poniendo en marcha las reformas que con las facultades se pueden ya formalizar, lo cual le dará a la fiscalía una mucha mayor capacidad para que junto con la policía, junto con las demás autoridades, podamos ser más efectivos en la lucha contra el crimen organizado. Ahí hay un componente adicional, que vamos a hacer una gestión, yo voy a hacer la gestión con el Consejo Superior de la Judicatura para que todas las entidades del Estado estén igualmente comprometidas, y es el tema de los jueces. Los jueces tienen que estar igualmente comprometidos, no es falta de voluntad, tal vez falta de coordinación, y en eso con el señor fiscal, con el señor ministro, vamos a hablar con el Consejo Superior de la Judicatura para ver si podemos en cierta forma especializar jueces en contra del crimen organizado que requiere, como la fiscalía se ha dado cuenta, de un enfoque especial para ser más efectivos. por ejemplo, contra estos pascuales había 70, o existen hoy 70 procesos individuales, pero no había un enfoque de banda, de crimen organizado, de banda organizada, lo cual ayudaría enormemente y ahorraría muchos esfuerzos de ir sumando los 70 casos para poder ser efectivos en la desarticulación de esa banda. En ese sentido, la fiscalía también ha identificado algo muy importante, lo hemos aplicado en las fuerzas militares, en la policía, la importancia de la inteligencia, de hacer inteligencia para poder combatir esas bandas con mayor efectividad, ese es parte del plan de la fiscalía, y también algo que tiene un gran sentido, que es algo muy práctico y que no se ha puesto en marcha, no sé por qué motivo, pero que el fiscal quiere ponerlo en marcha, y es tener políticas sectoriales. No es lo mismo el problema de delincuencia aquí en Usaquén que el problema de delincuencia inclusive que puede ser diferente en Suba o en Ciudad Bolívar, y por supuesto es diferente el problema de la delincuencia en Usaquén que en Pasto o en La Guajira, entonces hay que tener enfoques sectoriales, y en ese sentido pues también vamos a trabajar para que podamos también, en el caso de Bogotá, luchar por una mayor seguridad por sectores. De pronto aquí en Usaquén el tipo de problema es, uno, el hurto de celulares y el microtráfico, y de pronto el tema en Suba puede ser otro, que es la extorsión o otro tipo de crimen. Volviendo a Usaquén, se está haciendo una avanzada del GAULA con el fin de detectar un problema que hay en Usaquén que es la microextorsión, el microtráfico, el tráfico de droga al menudeo, eso está corrompiendo y está penetrando a muchos niños, muchos jóvenes, entonces vamos a hacer un esfuerzo especial ahí. Vamos a hacer también un esfuerzo de prevención. La Fiscalía tiene un programa muy importante que se llama Futuro Colombia para la prevención del delito en general. La policía tiene un programa de prevención contra el uso de la droga, de estupefacientes. Vamos a ver si unificamos esos dos programas en el caso de Usaquén para hacer presencia aquí con programas de prevención. También de la discusión con las comunidades, con los voceros de las comunidades, nos identificaron un problema serio en la parte de arriba y más hacia las montañas. Por eso pidieron presencia, por ejemplo, porque allá no pueden subir los carros, entonces presencia de carabineros a caballo. Vamos a poner carabineros a caballo que estén rondando allá para dar más seguridad a esa zona. Se discutió mucho la estación de policía que se construyó, pero aparentemente tiene unos problemas de estructura. Se está discutiendo si vale la pena reforzar esa estructura o de pronto construir una estación nueva. La intención es, de todas formas, darle una estación de policía a Usaquén. La decisión la tomará la alcaldía sobre qué camino es el más apropiado para no ir a invertir dinero y después perderlo porque se tomó la decisión precipitada o una decisión mal tomada, pero la intención sí es que exista una estación de policía aquí en Usaquén. De todas formas, a partir de este momento, ya está operando un CAE móvil que está operando para darle más tranquilidad y más acceso a la ciudadanía, a la policía. Una solicitud que me hicieron varios dirigentes y que quiero transmitírsela a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general que no estigmaticen a Usaquén, que no estigmaticen al codito como una zona de donde todo el mundo es delincuente. No. Aquí la inmensa mayoría son gente honesta, gente trabajadora. Y que hay que más bien estimularlos a que todos juntos luchemos contra esas ovejas negras que están empañando el buen nombre de esta localidad. También se mencionó la necesidad, por supuesto, de hacer más inversión social. Y en eso nosotros estamos totalmente comprometidos. Se mencionó específicamente la importancia que tiene hacer inversiones en aspectos como el deporte para los jóvenes, para que puedan tener actividades diferentes a ser cooptados por estas bandas, por la criminalidad. Y ahí vamos a hacer con el alcalde algunos planteamientos y esfuerzos comunes para poder hacer inversiones en ese frente, por supuesto, que es algo que necesita Usaquén y necesitan todas las localidades y todo el país. Lo que necesita ese país es más inversión social. Asimismo, la Fiscalía ya designó, o está designando en este momento, en esta semana, la semana siguiente, cinco fiscales para Bogotá dedicados exclusivamente para el microtráfico. Eso es algo muy importante. La Fiscalía va a jugar un papel cada vez más importante contra esta modalidad de crimen. Porque esta modalidad de crimen requiere, no solamente de presencia de policía, sino todo el aparato judicial. Y aquí la Fiscalía juega un papel fundamental y el señor fiscal está absoluta y totalmente comprometido con ese propósito. Finalmente, yo quisiera referirme a un caso que nos ha roto el corazón a todos los bogotanos al ver a esa madre que se le robaron su hija. Raptada en el sur de la capital, en Meisel, en Ciudad Bolívar, esta niña, Carol Brigitte Franco Gallego, que ayer la mamá se la dejó a una mujer, cuando volvió la mujer había desaparecido con su hija, de 17 días de nacida. Yo quiero ofrecer una recompensa de hasta 30 millones de pesos para cualquier persona que nos dé la información para recuperar esa niña y devolvérsela a su mamá. Hasta 30 millones de pesos. Cualquier persona que nos dé la información que nos lleve a localizar a esa niña, ahí está esa recompensa. De manera que yo quiero agradecerles a todos los... Aplausos. Agradecerles a todos los participantes del Consejo de Seguridad y a toda la comunidad de Usaquén. Su buena disposición. Reiterarles que aquí vinimos a hacer presencia para decirles que están plenamente acompañados con el alcalde, con el fiscal, con el señor ministro, con todas las autoridades. Nuestra obligación es esto que estamos haciendo aquí, ver cómo le damos cada vez más seguridad a los bogotanos y a los colombianos. Repito, la seguridad en Bogotá ha mejorado. Todos los indicadores han mejorado. Pero sabemos que hay ciertas modalidades de delitos, de crímenes que tenemos que combatir con más efectividad. Eso se combate trabajando juntos, alcaldía, gobierno nacional, por supuesto fiscalía, fuerza pública, todos estamos comprometidos. Estos consejos de seguridad en las localidades los vamos a hacer en otras localidades. Por supuesto con el fiscal vamos a ir por el resto del país enfocándonos en esos problemas de seguridad ciudadana, de eso que al ciudadano común y corriente lo afecta en su vida cotidiana. Hoy escuchamos versiones de personas que salen con miedo, con miedo de estar en la calle, con miedo de estar en los parques. Ese tipo de criminalidad la vamos a combatir cada vez con más efectividad, sin bajar la guardia, por supuesto, en la lucha contra el terrorismo, que ahí hemos hecho unos avances muy importantes, pero tenemos que seguir perseverando en la lucha contra el narcotráfico ya a gran escala, donde el año pasado batimos récord en incautación de droga y en captura de capos del narcotráfico, pero sabemos que ese problema también sigue y ahí tampoco vamos a bajar la guardia. De todas formas, a todos muchas gracias por su colaboración y un llamado a que nos ayuden a ayudarlos a ustedes. Muchas gracias.